Yo tengo como dos intervenciones, una es para hablar del proyecto Aula del Futuro y relacionado con cómo programar algunas actividades dentro de ese proyecto. No sé si habéis escuchado este proyecto que últimamente se ha cogido bastante fuerza y tendencia dentro del mundo educativo, las Aulas del Futuro. Ahora explicaré un poco mi visión e intentar acercar lo mejor posible en qué consiste. Y luego vamos a hablar sobre aprendizaje basado en proyectos y demás. Muy bien. Pues nada, el objetivo mío aquí en estos ratitos que vamos a tener, primero es que conozcáis el proyecto Aula del Futuro y un poco la propuesta que ha derivado en situaciones de aprendizaje, cómo diseñar dentro de este marco. Porque más allá que un espacio físico, creo que podría ser como un marco o un estado mental lo que es el proyecto Future Classroom Lab o el proyecto Aula del Futuro. Vamos a empezar de todas maneras con un vídeo. Vamos a ver un vídeo que también está, yo creo que muy visto, pero a mí me encanta verlo porque cada vez que lo veo veo algo nuevo. Es un timelapse, una técnica de hacer fotografías. Es como si pusiéramos una cámara aquí o aquí arriba y cada cinco segundos hace una foto. Luego todo eso se anima y lo que consigues es tener una animación de lo que ha pasado durante, en este caso es un semestre. Es un semestre en una universidad de formación del profesorado y lo vemos. Vamos a hacer una pequeña dinámica además luego con la rutina de pensamiento de esto de veo, pienso, me pregunto. Pues vamos a compartir entre todos qué habéis visto, qué habéis pensado sobre lo que habéis visto y qué cosas os preguntáis. ¿Vale? Dentro vídeo. ¿Vale? 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 Amén. Amén. Es un semestre. Está grabado el semestre entero de la Facultad de Educación en Finlandia, en Helsinki. Es una universidad y este aula lo han llamado Minerva Plaza porque tiene ese aspecto de corrala y en medio hay una plaza. Lo podéis encontrar si buscáis Minerva Plaza Timelapse en internet, si queréis el vídeo. Yo luego pasaré la presentación, pero si queréis tenerlo ahí a mano, es un buen ejemplo y una buena metáfora para el tema de transformación de espacios. Lo que vamos a hacer es esta pequeña dinámica. La voy a hacer un poco en desnudo, es decir, yo podía haber preparado un tablero y que ya empezáramos a trabajar. Me gustaría que usásemos algo de tecnología porque da mucha rabia ir a un curso y cargar el portátil y luego vuelves a tu casa y dices, ay, al final me lleva el portátil para nada. Entonces, yo sé que se han dado un cuaderno, un boli y, claro, la han puesto un poco a huevo, ¿no? Pero vamos a intentar. Entonces, me valen dispositivos móviles, me valen tabletas, me valen portátiles. Y lo que voy a hacer es, lo que decía en desnudo, es decir, voy a preparar la actividad para tenerla como la usaría yo con los alumnos. Pero para que veáis cómo se hace, así lleváis todo el proceso y veis en cuánto tiempo se puede diseñar esto, ¿no? Vamos a hacer un tablero, vamos a hacer tres columnas y vamos a poner el veo, pienso y me pregunto del vídeo, ¿no? Vale. Yo utilizo esta herramienta que hace unos años descubrimos que se llama SlideBrain, que es para hacer tableros digitales. No necesita registro, con lo cual me ahorro bastantes problemas. Y voy a crear este tablero. Se puede utilizar para un montón de actividades como metodologías ágiles. ¿Qué es? Brain. Es W Brain, W Brain como cerebro. Sí, como un corte de… Lo pongo un poquito más grande. ¿Ahí lo veis mejor? Muy bien. Pues lo que voy a hacer es crear el tablero, dando en el botón de crear un tablero o el board. Y viene por defecto algunas plantillas. Si trabajáis con cosas de metodologías ágiles, gente que estéis en institutos, en FPET, para tema de cultura emprendedora y demás, vienen ya algunos canvas que son muy útiles para hacer desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar el más simple porque como es veo, pienso y me pregunto, el de tres columnas me vale. Vale, la decisión es esa. Y aquí tengo las tres columnas ya preparadas. Las voy a cambiar el color a cada una. Aquí con el bote de pintura. Aquí. Vale, de momento la configuración, no estoy tardando mucho, pincho aquí en la columna y en el nombre hemos dicho que vamos a hacer la primera tabla. Veo. Él pienso. Y él me pregunto. Veo, pienso y me pregunto. Ya lo tengo, ¿vale? De momento no tenemos que hacer nada porque ahora lo que tengo que compartir es este tablero con vosotros porque yo imagino que la URL no sois capaces de verla. Vale. Con lo cual, para compartir la URL, mirad que esta sería la segunda parte de dificultad de la preparar todo esto para vuestro alumnado. Copio la URL y me voy a ir a esta otra, que esta es posible que la conozcáis, que se llama Classroom Screen. Vale. Yo he copiado la URL del tablero que estaba preparando. Me vengo aquí, esta se llama classroomscreen.com, que ahora os explico un poquito de qué va después de hacer la actividad. Y aquí tiene un botoncito de QR, meto la URL y genero el código QR ya aquí. Y ahora vosotros, con vuestros dispositivos móviles, podéis apuntar al QR y venir a mi tablero, no al vuestro, ¿vale? Y a partir de aquí ya vamos a poner qué veo en el vídeo, qué he visto en el vídeo, qué pienso y qué me pregunto. Bueno, pues me vengo allá a mi tablero. Sonó el tiempo, ya hemos terminado la dinámica y os voy a pedir, puedo venirme aquí y os voy a pedir y hacer más latente, que ahora lo que importa es este sonido, ¿no? Quito la cuenta atrás, quito el sonómetro y nada, os voy a pedir que me escuchéis un momentito. Ya tengo aquí esta señal de trabajo. Bien, vemos el tablero. En el tablero podemos ampliar cada una de las zonas y organizar y ver lo que has puesto, ¿no? Pues qué cosas hemos visto. A ver, vale, este es el veo. Hay cosas a lo mejor que pueden estar desordenadas. En la rutina de veo, pienso y me pregunto, simplemente qué es lo que ves de manera más objetiva posible, qué es lo que piensas, ahí ya entra un poco la parte de la reflexión y luego las preguntas. Pero bueno, ¿qué es lo que he visto? Movimiento en el aula, colaboración, interés, muchos cambios para un semestre, hay muchos espacios disponibles en un centro, he visto participación, las cosas que hemos visto, ¿no? Pues eso, grupos de trabajo, creación de sinergias. Aquí hay alguien que has puesto que es una pasada, pues es una pasada que es casi lo que piensas más bien, ¿no? Dentro de la rutina, pues hay que intentar ser, pues eso, más flexible. Y mientras movéis las tarjetas y cambiáis de color, que esto queda como muy interactivo, vamos a pasar a la siguiente columna. ¿Qué pienso? Pues el aula al servicio del aprendizaje no al revés. Necesito espacios amplios, muebles transformables y fácilmente apilables. Pienso que hay innovación, que hay novedad, que es interesante. ¿Alguna vez tendremos algún aula como esa? Esa es la parte de las preguntas. Flexibilidad a los espacios para diferentes actividades, compartir el conocimiento, positividad. Pienso que hay organización y comunicación, etc. Vamos a pasar a la parte de qué cosas me pregunto y qué cosas me pienso. A ver, que no sé si aquí está. Bueno, ¿cómo podría hacer esto en mi clase? ¿Cuesta mucho? Esta pregunta es muy repetida, las formaciones que hacemos para esto del aula de futuro. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, ¿coste transformar las aulas? No me parece mucho. ¿Y por qué no se hace en el centro? ¿Muchos cambios para un trasmestre? Bueno, bien. Pues nada, ya tenemos una idea de qué puede ser esto de aula de futuro. Ya hemos activado nuestros conocimientos previos. Al ver el vídeo, pues nos ha dado una serie de impactos y demás. Y bueno, pues tenemos aquí una dinámica. No hemos tardado mucho en prepararla. El motivo de prepararla en directo era para que vieseis, porque podría haberlo traído preparado, que se tarda nada. El tema es que vierais lo que he tardado en hacer el tablero, en pasarlo al código QR y en tener la actividad hecha. ¿Vale? Merecía la pena y otras que he traído preparadas, pero esta no, para que vieseis que a veces la tecnología nos da un poco de susto. Decir, uff, es que tengo que implicarme y dedicarle muchísimas horas en este caso. O esta actividad al menos no es así. La otra actividad que respalda es esta de Claroon Screen, que tiene esta posibilidad del código QR. A veces tienes que hacer los QRs, prepararlos, bajártelos, ponerlos en la presentación. Aquí tenemos una forma muy dinámica de traer los QRs. Además que es muy automático, ¿vale? Ya este QR lo hemos usado. Lo cierro y ya está. Bueno, aquí se puede cambiar el fondo, si queréis. También podemos tener algunas herramientas como esta, que es la del semáforo, que entiendo que podéis utilizarla al gusto, ¿no? Pero rojo, pues, en fin, esto es muy típico. Podemos poner el sonómetro. Podemos escribir un texto. Aquí, si queréis tener un pequeño texto de alguna instrucción que tengamos que dar, también se puede escribir. Claro, Claroon Screen es la herramienta que hemos tenido de soporte detrás para que vierais el tiempo. Esto de los hábitos de trabajo, con el tema de cooperativo que visteis ayer, es bastante útil. Os lo muestro en un segundín. Mirad, aquí tengo cuatro hábitos de trabajo o incluso niveles de ruido. Y esto, por ejemplo, en mi centro lo utilizamos mucho porque uno de los hábitos de modulamos nuestra voz sirve para saber en qué momento estamos de la clase. Si es trabajo intrapersonal o trabajo individual, esta parte del silencio se puede activar ahí para que esté presente. Y a veces simplemente nos empeñamos en mandar callar o nos empeñamos en venga, que te atendáis. A veces simplemente con un gesto y una señal. Cuando hay una cultura de trabajo en la que todos los docentes hacemos lo mismo, es bastante útil. Aquí está la voz de susurro o trabajo con mi pareja. Ya os digo que en mi clase estamos sentados de grupitos de cuatro y siempre tienes una pareja al lado. De tal manera que cuando trabajamos en pareja, pues hacemos una voz más tipo susurro. La parte ya de a cuatro, el grupo trabaja y por último, pues estamos trabajando todos juntos, exponemos. Hay un problema que a veces cuando tiene que hablar un alumno a la clase, el nivel de voz que utilizan no es el suficiente. Entonces se tiene que habituar a proyectar la voz y hablar fuerte. Entonces viene bien trabajar los niveles de ruido. Y bueno, hay algunos widgets más, aparte de estos, que podéis experimentar. Una herramienta de dibujo, etcétera, etcétera. O sea que bueno, no, es todo online. Muy bien, pues os cuento ahora una parte un poquito más teórica o más expositiva, que no voy a tardar mucho. Lo primero que os hablo del proyecto del Aula del Futuro o de Future Classroom Lab, lo primero que viene de European Schoolnet. European Schoolnet es un consorcio de todos los ministerios de educación de la Unión Europea. ¿De acuerdo? O sea, todos los ministerios de educación tienen sus reuniones periódicas y ponen en común políticas y directrices a nivel europeo. Como unión que tenemos de países, pues tenemos más allá de otros tipos de acuerdos, como pueden ser económicos, militares, etcétera, etcétera. La parte educativa es europea en el Schoolnet. Esto está en Bruselas y allí toman sus decisiones, sacan directrices y demás. Toda la parte esta del marco europeo, etcétera, cuando llegáis marco europeo, esta gente es la que idea y lanza estas políticas. También tienen formación dentro de todos sus proyectos, pero podéis formaros y hacer cursos masivos abiertos que lanzan durante todo el año. Algunos están abiertos que son para trabajar tú a tu aire y el espacio y el lugar para formarse es la European Schoolnet Academy. Si a esto le añadís Academy podéis encontrar cosas bastante interesantes. European Schoolnet tiene muchísimos proyectos, muchos. Si sois de ciencias hay un proyecto que se llama Scientix, que trabaja para el tema de las ciencias y demás. Si sois de más par de humanidades, tienen una enciclopedia cultural muy chula que se llama Europeana. Y ahí podéis encontrar cosas de libros escaneados de bibliotecas de cualquier sitio, encontrar láminas, encontrar música, música tradicional de los distintos países. Y tienen formación, European Schoolnet Academy tiene formación para utilizar esa enciclopedia con los alumnos. O sea, que a nivel histórico, de literatura y música y demás, esa parte está muy bien. Y luego uno de los proyectos que es el que vengo a contar yo es de Future Classroom Lab. Que en 2012 decidieron que ya estamos en pleno siglo XXI. Que se veía que la educación no cambia un poco al ritmo. ¿Os acordáis lo del efecto 2000? Todas las cosas que hemos ido pasando. Y bueno, lo que intentan potenciar son estos tres pilares en el proyecto de Future Classroom Lab. La tecnología, la metodología y el uso de los espacios. Como hemos visto en el vídeo, el uso de los espacios en general suele estar bastante limitado a lo que estamos haciendo ahora mismo. Incluso mesas que no se pueden mover porque tienen una serie de características. En este caso porque pueden estar electrificadas, pero a veces están incluso hasta ancladas en el suelo. Y no por tema de electrificación, sino para que no se cambien de su sitio. Y eso a día de hoy, pues bueno, todavía perdura. Entonces, es un poco. Distintas autoridades europeas a nivel educativo se juntaron y decidieron lanzar este proyecto del aula al futuro. Sin ninguna de estas tres, esto se cae. O sea, el tema es que en muchos centros que hemos ido visitando a través de esta red, pues hemos visto que a veces falla algo. O sea, que esto es como un ecosistema o una triada que si no hay estas tres patas, el proyecto acaba cayendo. Porque ahora está muy de moda y hay gente que dice, pues con poner cuatro sillas con ruedas, dos meses abatibles, una grada y un croma, ya es el aula del futuro. Entonces, llega la gente allí y hace lo que estamos haciendo ahora mismo, que es una clase más de instrucción, directa, con lo cual tampoco estamos cambiando nada. Por fortuna, aquí a día de hoy hemos empezado con un… Si nos hiciéramos una foto en el día de hoy, se vería más movimiento que en una clase tradicional. Pero pensad y haced esa reflexión, si en nuestras clases, si nos pusieran una cámara e hicieran una foto cada cinco minutos, ¿cuál sería el vídeo final? Entonces, esto es interesante. Hay gente, por ejemplo, que es muy buena a nivel metodológico, que controla mucho proyectos cooperativo y tal. Sin embargo, la tecnología parece que le da alergia. Y es que las herramientas del siglo XXI, pues son las que son. O sea, no hay que olvidar que trabajamos con plastilina, trabajamos con lana. Yo que soy de infantil primaria. Pero bueno, ¿vale? Además de un compás o además de una regla, pues hay que trabajar con la tecnología, ¿no? Que es la herramienta propia, natural y de la época que vivimos, que es maravillosa. O sea, con lo cual hay que utilizarla y además acompañar en el aprendizaje de la competencia digital. Entonces, si falla algo, se nos cae el proyecto abajo, ¿eh? Así que bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, pues esto no es nada nuevo, porque antecedentes tenemos este discursito de 1880 de Giner de los Ríos, que es fantástico. Mi centro se llama Manuel Bartolomé Cosío, que es de la Institución Libre de Enseñanza, como este otro señor, Francisco Giner de los Ríos. Y que en el discurso inaugural del curso, imagino, del 80-81, esto lo ves así, con perspectiva y es curioso, ¿no? Ahora hemos vivido el 21-22, pues bueno, en el 80-81, pero del año 800, pues ya decía, aquí además es que hay palabras muy fuertes, ¿no? Pero transformad esas antiguas aulas, esto ya lo decía en esta época. Y luego, bueno, supribid el estrado, el estrado este que hay aquí. Y dice la cátedra del maestro, barrera de hielo que lo aísla. Y es verdad que esto aísla mucho, porque yo estoy aquí arriba y dice, joder, pues es que hay desde aquí. Y dice, wow, parece que estás así, ¿no? Como cuando en esta serie sale el emperador romano así desde arriba y hasta toda la gente abajo y se dirige a ellos y le oyen perfectamente lo que dice, pues igual. Bueno, y suprimid el banco, la grada, el anfiteatro, es decir, símbolos perdurables de la uniformidad del tépedido. Bueno, hay aquí algún punto también bastante interesante que dice, sustituid en torno al profesor los elementos clásicos. ¿Por qué? Por un círculo poco numeroso de escolares activos. Aquí ya hablaba de la importancia de la bajada de las ratios. Y que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven y que están vivos en suma. Bueno, aquí hemos hablado, nos hemos movido, hemos hecho interacción y, bueno, por lo menos le hacemos un poquito de honor a estas grandes ideas ya que postulaba la institución libre de enseñanza. Bueno, pues seguimos. Aquí hay otra triada ya que se encuentra en 2009, esto es más reciente, aunque es de Australia, de la universidad. Y, bueno, hay varios referentes más. He puesto estos dos por curiosidad. Uno por lejanía en el tiempo y otro por lejanía en el espacio. Pero que sepáis que desde Australia hasta España, desde hace varios siglos hasta ahora, este modelo de Aula del Futuro está bastante presente. Bien, esta es una maqueta o un prototipo de lo que es el Aula del Futuro de Bruselas. Si esto me coge el clicker desde aquí. Y vamos a ir pasando por las distintas zonas. Vale. La zona de presentar. Hay una zona donde está pensado que lo que hacemos ahora mismo está. Porque necesitamos tener espacios de comunicación, tipo agora o como queramos llamarlo, donde poder presentar. Donde sentarnos, tener una pantalla como esta que tenemos aquí y poder contarnos cosas, tanto el alumnado como el profesorado. ¿Vale? Si hiciéresemos un trabajo ahora mismo en el cual vosotros tenéis una serie de conclusiones, necesitamos un espacio para que las presentemos. Pues esta es una de las zonas. La Aula del Futuro se divide en rincones o zonas de trabajo. Más cositas. La parte de investigar. Y muy relacionado con toda la experimentación y aquellos instrumentos que nos permiten pues indagar, sacar conclusiones, hacer prototipos. Y bueno, pues aquí ahí veis algunas mesas y sillas para hacer experimentos, cosas de robótica, etcétera, etcétera. Otra zona que a mí me encanta, que es la parte de la creación, el rincón crear o zona crear, donde tenemos instrumentos para la creación. Nos ayudan muchísimo los dispositivos digitales porque se puede hacer programas de radio con tabletas, ordenadores. Se puede hacer vídeos y de croma con una pequeña cámara, una tela verde y demás. Pero se pueden hacer, pues bueno, pósters digitales, etcétera, etcétera. Toda esta parte de artefactos digitales hablaremos luego en los proyectos. Vale. Aquí hay una zona de intercambio. Lo que habéis hecho vosotros al principio ha sido intercambiar pues alguna de las cosas que aprendisteis ayer y habéis sacado algunas conclusiones. Pues aquí en esta zona de intercambio es donde el alumnado puede, entre ellos, intercambiar información, conclusiones, etcétera, etcétera, sobre el tema que se esté tratando. Una parte más que contempla la parte de trabajo individual, la parte más intrapersonal, donde hay más reflexión, más tranquilidad. Sobre esto hay muchas teorías también sobre el uso del aprendizaje. Pero esta es la zona un poco de desarrolla, donde tú desarrollas tus aprendizajes, los reflexionas, qué he hecho, qué no he hecho, qué debo hacer, etcétera. Y una parte más de interactúa, que es lo que hemos hecho con los tableros digitales. Esta parte de colaboración en la que yo tengo por vuestra parte información, la recopilo y puedo tener ciertos datos sobre vuestro aprendizaje. En esta parte de interactúa se parece un poco más a esto y cuando aplico la parte tecnológica, al menos ya que no me puedo mover, pero sí puedo tener de forma fácil y ágil. Bueno, aquí entran actividades como la que acabamos de hacer al principio, Ocahut, Nearpod, Quitlet, no sé si habéis utilizado algunas de estas, pero vamos, todo esto podría darse aquí. Así que tenemos una zona, dos, tres, cuatro, cinco, donde veis verbos aquí como tasonomías, donde hay situaciones de aprendizaje. Es un trabajo por rincones, un trabajo por zonas, donde no todo el mundo está haciendo lo mismo a la vez, o sí. O sea, todo esto es muy flexible también y pues bueno, no todo el mundo de alguna manera tiene ese concepto del trabajo de 25 contra 1 o 1 contra 25, ¿vale? En el diseño de esas actividades. Por eso las situaciones de aprendizaje podemos diseñarlas y podemos contemplarlas cuando diseñamos o programamos bajo este modelo. Esto a mí me recuerda a los mapas de calor, que no sé si sabéis o habéis oído hablar alguna vez sobre los mapas de calor. Pues los mapas de calor son como análisis en los cuales, por ejemplo, un usuario en una página web pincha o no pincha en un sitio u otro. Entonces, a raíz de esas estadísticas, yo sé que a lo mejor mi página web carece o tiene una virtud. Y esto está en el mapa de calor, es decir, cuando pincha mucho está en rojo y cuando está en verde o en blanco es que no pincha nada, ¿no? Y se utiliza muchísimo en el deporte. De hecho, tenemos aquí los mapas de calor de Messi y Ronaldo durante su época de la Liga. Vamos a ver cómo juega cada uno y dónde pasa más tiempo. ¿Veis que Messi ha jugado? Esto además ha salido a lo largo de los años. Messi empezó jugando mucho por aquí por la banda y se fue para acá. Y Ronaldo estaba más en la parte izquierda y luego, bueno, hay una serie de evolución. Bueno, vemos un poquito porque es curioso, estos son muchos años de jugar en un mismo espacio. ¿Y esto por qué se hace? Porque realmente lo que estamos es analizando el desempeño de estos jugadores a lo largo del tiempo. Si lo pasamos aquí, tú puedes tener a tus jugadores y, bueno, en el futuro quizá haya una inteligencia artificial o se estipule que es tan importante el deporte como la educación y podamos monitorizar mis alumnos cómo se mueven por esta zona, ¿no? Pues es que hoy ha estado este más aquí, mañana lo ha tocado allá. Oye, que este alumno, por ejemplo, no está demasiado, no está participando en esta zona, ¿no? Esto es una metáfora. ¿Para qué se utiliza esto? ¿En el tema del deporte, etcétera, etcétera? Pues para la mejora. Todo esto es análisis de cuánto corre un jugador, dónde juega, dónde deja de jugar, etcétera, etcétera. Sirven para la mejora. Si tenemos un mapa de calor de aprendizaje de nuestro alumnado, pues podemos generar exactamente qué desarrollo de competencias se está adquiriendo, ¿no? Porque si solo está en la zona de desarrolla o solo está en la zona de presenta, pues bueno, eso tenemos que verlo en nuestro planteamiento de las clases porque nosotros no tenemos a los alumnos en posiciones fijas, no juegan de delantero centro o juegan de portero. Teóricamente tendrían que desarrollar todas las habilidades de cualquier jugador, ¿vale? Así que bueno, aquí se ve bastante claro y la metáfora yo creo que es adecuada para ver si monitorizamos a nuestro alumnado, podemos conseguir que la mejora sea la máxima posible. Esto lo utilizan con inteligencia artificial para el baloncesto, por ejemplo, donde se ha establecido que tirar triples es más rentable que tirar de dos. O en el ciclismo, que han detectado que es mejor pintar de blanco los camiones donde guardan las bicis que no que sean oscuros, porque así ven mejor el polvo de las bicicletas y si las bicicletas están limpias, los corredores corren más. Así que todo este estudio nos ayuda a la mejora, ¿no? Bien, sobre todo esto del uso del espacio, hay bastantes metáforas también y bastantes postulados o propuestas. Hay unas metáforas de la vida y el aprendizaje. Está David Tomburn, que tiene como cuatro propuestas, no es esto, pero cuando vemos aquí lo de cueva es que hubo un teórico que dijo, a ver, que las zonas de aprendizaje tienen que ser como la evolución del hombre. Y al principio, yéndose a la antigüedad, pues una zona sería la cueva, donde tú estás resguardado, donde es un trabajo más intrapersonal, donde es un trabajo más individual. Luego hay otra que llaman el abrevadero o zona de beber agua, que es donde te acercas y compartes alguna vez, coincides con gente, interactúas y es como la máquina del café al final. Bien, la parte del fuego, o zona de fuego de campamento, que sería la parte de, pues bueno, más social, mucho más trabajo en equipo, mucha más reflexión, mucho más intercambio, como le pedíamos en el otro lado. Y luego la última zona para él sería la parte de salir, ¿no? A la vida, salir a la caza, salir a recolectar. Entonces, este hombre de Tomburg sí tiene unas metáforas bastante interesantes. Luego lo han desarrollado, no sé si habéis oído hablar de Rosanne Boch, etcétera, etcétera, porque es una arquitecta que está transformando todo el tema de los espacios en educación. Y esas cuatro metáforas la usa mucho. Este también está bastante bien, porque al final coge la metáfora de Tomburg y añade trabajo en parejas, trabajo en equipo y una parte más aquí de codocencia, en un desdoble, pues donde se puede trabajar dos profesores, la T es la del teacher, y se puede trabajar en dos niveles curriculares, si es necesario, o dos temas distintos, etcétera. Todo esto está muy relacionado con la codocencia también, pero bueno, nada, son ideas que lanzo de este proyecto de Aula del Futuro. Pero bueno, ¿esto cómo se consigue? No de la Aula del Futuro. Porque la pregunta de cuánto cuesta no es en vano. Y si habéis visto, pues bueno, todo sale muy bonito, como mesas muy espectaculares, espacios muy chulos, se puede pintar en las paredes, tienes tecnología y un montón de dotación, etcétera, etcétera. Bueno, lo más gracioso que la Unión Europea, ya sabéis, que bueno, designa algunas políticas y a veces también destina a fondos. En este caso, en este proyecto, de momento, muchos fondos no hay. ¿Algunos fondos que llegan a las comunidades autónomas si los utilizan para esto? Por ejemplo, en Extremadura, es un ejemplo que no sé si hay alguien de Extremadura. Ya habéis oído hablar de estas Aulas del Futuro que están dotando a los centros, los centros se apuntan y le dan una dotación y van poquito a poco. La verdad que es un buen ejemplo. En Galicia también tienen cosas muy chulas. Cantabria también. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Para mí hay varias claves que os voy a decir. Porque tenemos Página Europea, que tiene un montón de recursos. Ahora os diré para mí el que es clave. Y la Página Española, que es la del Aula del Futuro del Intef. Que bueno, pues el Intef, como sabéis, también está sumado al consorcio, como es lógico, de European Schoolnet. Y tiene bastantes experiencias. O sea, que cuando alguien diga, pues es que esto no se puede hacer y tal, lo chulo es que hay un artículo de un profe que dice, yo he hecho el Aula del Futuro en mi Aula de Música. Y ya está. Y ha seguido las directrices del proyecto. Es que no es, o sea, esto no es un edificio tipo, como cuando se monta la tienda X o el supermercado Y. Que ellos sí tienen como una homologación y decir, pues tanto método y tal. Esto es algo que debería partir un poco de las necesidades. Es un proyecto de centro, esa es la primera clave. Es decir, que si tú tienes, como decías, el apoyo del equipo directivo y algún núcleo de profesorado que se anima, pues puede transformar un espacio. Pero la idea no es hacer un Aula del Futuro y ya, sino que es un ejemplo en el que tú puedes ir trabajando y cogiendo ideas para luego poder llevarlo a tu clase. Y que sea algo irradiante. O sea, realmente no tenemos el Aula y ya, sino que realmente es que este modelo de vivencia inicial pase luego a las prácticas habituales de tu Aula con lo que tengas. Y si se puede ir cambiando, pues sí. Sabemos que los tiempos de la escuela son lentos. Yo recomiendo que cuando esta centrifugadora que vais a pasar esta semana, de un montón de conocimientos que van a empezar a dar vueltas, pues esto lo tengáis ahí. Y cuando tengáis tiempo, un rato. Aquí hay guías buenísimas. Hay un proyecto que salió de Erasmus, un consorcio muy interesante, que se llama Novigado y han sacado una de las guías que para mí es de las mejores porque vais a ver tema de proyectos, vais a ver cosas de espacios y está muy bien. Hay muchas guías para descargar aquí. Yo recomiendo esta de Novigado. Si queréis, os digo, Novigado, os enseño dónde está. Mirad, para buscar la página yo tengo el truquito que busco. FCL, The Future Class of Lack, y luego EUN, de Unión Europea. Y aquí de lo primero, porque es de lo último que ha salido, está este consorcio que se llama Novigado, que tiene que ver con el tema del aprendizaje activo. Vale, ya están sacando además distintas cosas como... Bueno, aquí en el blog podéis leer todas las cosas que han ido haciendo. Y esta guía, bueno, hicieron un webinar, hacen webinars que tenéis grabados para ver. Y aquí tenemos lo que llaman ellos las líneas maestras del aprendizaje activo, espacios de aprendizaje activo. Aquí el que quiera verse el webinar, lo tenéis todo grabado, está en inglés. Y el consorcio de los cinco países, España no está por desgracia, pero yo pienso que lo acabarán traduciendo, está en inglés, portugués, en francés, en polaco y en turco, que son los cinco países del consorcio. Pero bueno, la guía... A mí me parece, por ejemplo, en inglés es bastante asequible. Yo no tengo ni idea de inglés, lo básico, y la puedes ir leyendo, traduciendo. Pues esta guía, de lo que ha salido últimamente, para mí, es de lo mejor. Tiene que ver con los espacios flexibles, de aprendizaje, aprendizaje activo, e innovación en educación. Aquí vienen las líneas maestras, un poco, de espacios. Y si vemos un poquito el índice de lo que sería este documento digital, pues vemos toda la parte de pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad, etcétera. Bueno, habla del tercer profesor, el espacio, y introduce distintos modelos. Esto está muy bien. A ver si se ve. No sé si lo veis desde atrás. Pero aquí te da bastantes ideas. Por ejemplo, el PBL, o el aprendizaje basado en proyectos, la rueda, lecturas colaborativas. Hay bastantes ideas de donde podéis obtener, sobre todo para llevar a vuestra baúla, a vuestro centro, algunas cosas que pueden haceros avanzar. Bueno, dinámicas de clase, los tiempos del COVID, en fin. Bueno, aquí habla de las metáforas que os he hablado de Zonbur, del fuego de campamento, del abrevadero, de la cueva y de la vida. Pero también habla de las seis zonas del aula del futuro, habla sobre el mobiliario, cómo implementar las zonas. Y, bueno, habla de un montón de historias. Así que, nada, yo recomiendo que echéis un ojo y saquéis ideas de aquí. FCLEUN, que es la página europea, y ahí buscas el proyecto Novigado. Sí, los podemos subir, incluso el documento se descarga y se sube. Novigado está aquí puesto. ¿Veis cómo se escribe, por si había alguna duda? Ay, me parece que me he ido. ¿Cómo suena? Sí, con V. Bien, en la página del INTEF tenéis ejemplos de centros españoles, de todo tipo de titularidad, centros públicos, concertados. O sea, que, bueno, yo creo que merece la pena echarle un vistazo y sacar también ejemplos. Y tenemos una de las cosas que es más importante para mí para hacer este proyecto, es el kit de herramientas. O sea, que este proyecto no lo hace una empresa. Por ejemplo, si una empresa dice que ahora hay... El problema es que este proyecto se ha dado bastante visibilidad, ha generado bastante aceptación por parte de los centros, pues, hombre, pues nos parece normal, porque tenemos los centros del año del MEC, de hace, pues yo qué sé, yo cojo sillas y pone 1970. Y no había nacido yo todavía y decía, madre mía, o sea, estoy en Sillard, donde estudio aquí. O sea, que es... Luego ves las paredes, pues el suelo, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo creo que los centros sí tienen muchas ganas de transformar los espacios por un motivo simplemente de bienestar, de confort y de querer ir a un sitio donde estás más a gusto que a lo mejor en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues un sitio que te permita tener el mobiliario flexible. Ya sabéis que en los pliegos de los concursos de mobiliario de las comunidades autónomas a veces dicen, usted va a recibir mobiliario para su nuevo aula, ¿no? De nueva creación. Y pone mobiliario antivandálico. No dan ganar de ir al colegio. Bien. El kit de herramientas del aula del futuro que propone Bruselas y lo ha adaptado el Intef. Esta es la fuente de la del Intef. Te dice que si quieres transformar un aula en un aula del futuro, tienes que pasar por estos cinco pasos. El primero de ellos, como decía, proyecto de centro es hablar en tu centro con aquellas personas que estén interesadas. No hace falta que sea todo el claustro, pero tiene que haber un equipo motor que mueva esto para desarrollarlo. Entre ellos el equipo directivo, por supuesto. Entre ellos parte del claustro, por supuesto. Y a partir de ahí puedes tener otra serie de alianzas. Y podría estar una empresa como alianza. Realmente cuando digo que esto no lo va a hacer una empresa es que no lo hace una empresa, te monta el aula del futuro y se va. Y tú de repente apareces allí y no sabes cómo hacer, ¿no? Hay que pasar por el proceso. En esta parte de interesados, una vez que estamos la gente interesada del centro, pues un grupo interesante, una primera capa donde puede haber alguien del equipo directivo y algunos profesores interesados. A partir de aquí pasamos a las tendencias. Y cuando habla de tendencias, habla de aquellos aspectos donde el centro es fuerte. Es decir, bueno, aquí más o menos cada uno pues tiene su manera de dar clase, cada departamento tiene un poco sus criterios, o cada ciclo o cada equipo docente tiene un poco su manera de enfocar la tarea y la actividad pedagógica, pero cada centro debería tener su identidad. Y habría que ver qué tendencias. Pues hay centros que son muy buenos, como el Colegio Ártica de ayer de Francisco Azariquei, pues son muy buenos en cooperativo. Pues esa es su tendencia, ¿no? Hay centros que trabajan muy bien por proyectos, que a lo mejor no trabajan solo por proyectos, pero oye, cada año hacen tres proyectos, uno por trimestre. O tenemos un proyecto de periódico escolar. Ah, pues trabajamos la comunicación, la competencia lingüística y ahí somos fuertes. O mira, es que nosotros nos ha dado ahora por gamificar y estamos haciendo un montón de actividades de gamificación, tal. Pues en otro centro, pues yo qué sé, había un grupo de cuatro profesores, dos de tecnología y dos de matemáticas que están con proyectos de tecnología. Pues su tendencia puede ser cosas de robótica, pensamiento computacional, etc. Y esto hay que ponerlo y explicitarlo, para decir, oye, ¿qué tendencias y qué podemos hacer de aquí a cinco años? ¿Vale? Ya somos buenos en esto. ¿Por qué no podemos tirar hacia esta tendencia a hacer proyectos interdisciplinares, por ejemplo, o a trabajar aprendizaje servicio, que puede ser otra metodología muy útil de implicación en el barrio, etcétera, etcétera? Bueno. Pasando al punto dos, este modelo es el de madurez digital, que viene a ser un poco selfie, la herramienta selfie, la conocéis, pues hacemos una autoevaluación y eso lo vamos a hacer ya a nivel normativo. En 2012 nos parecía esto un cuestionario como muy interesante, porque te devolvía un feedback y un informe de exactamente qué hacías con la tecnología y en qué podías mejorar. Esto yo creo que va a quedar obsoleto, porque ya con lo de selfie y toda la parte normativa que va a venir del marco de competencia digital de los docentes, ya vamos a saber exactamente dónde estamos y en qué tenemos que mejorar. ¿De acuerdo? Así que bueno, ese es el paso dos. Antiguamente tenía bastante más sentido, porque había un profesor que era muy bueno, a lo mejor, en tecnología y desarrollaba bastante la competencia digital y había otros que no la utilizaban nada. Entonces, daba una idea en qué nivel dentro de cinco estaban los docentes, estaban los alumnos, qué prácticas se hacían de colaboración a nivel digital, etc. Estas dos es la parte de diseño de actividades. Todo esto lo tenéis explicado en la web y lo podréis ver tranquilamente, donde diseñamos cómo nos imaginamos la actividad pedagógica dentro de lo que sería el modelo Oula del Futuro y qué actividades hacemos. Y por último, pues evaluar todo lo que hemos hecho para volver a empezar en el paso uno. Este es el toolkit, es una herramienta de proceso. Esto significa que vamos a empezar el proyecto y cuando terminemos, nos vamos a dar cuenta de qué hemos hecho al principio y qué tenemos que mejorar para no caer en los mismos fallos y errores. Yo, por ejemplo, ahora te cuento esto y te paso la palabra. Empezamos a montar aulas del futuro. Yo he estado, como decía César, cinco años, casi seis, en formación del profesorado e innovación educativa y, claro, promovíamos mucho este proyecto. Decíamos, los profesores, que hagan los profesores, que hagan los profesores. Decíamos, no, no, vamos a ver. Vamos a transformar un centro de formación del profesorado porque, si no, estamos comunicando justo lo contrario a lo que estamos diciendo, que hagáis, que hagáis, que hagáis. Entonces, utilizamos el toolkit. Hicimos un grupo de trabajo, grupo motor, grupo interesado. Había gente del equipo directivo, había gente de la parte de las asesorías y, a partir de aquí, empezamos. Además, la idea era hacerlo con los recursos que ya teníamos, más algunas alianzas que podíamos hacer, pues, yo qué sé, con gente interesada que pudiera implicarse en este proyecto. Y, la verdad, que fue una experiencia bastante interesante porque nuestro aula del futuro cuando la gente venía decía, no, pero esto no es el aula del futuro y lo explicábamos, ¿no? Decíamos, mira, cosas que hemos visto para la formación del profesorado que pueden ser interesantes, ¿no? Primero, quitamos temas de tarimas, el mobiliario lo cambiamos con cosas recicladas que no se estaban utilizando de algún almacén y compramos algún mobiliario pero el gasto que no fuera o no supusiese una barrera para la gente que lo veía. Por ejemplo, mesas abatibles dentro de las que había, pues, asequibles para el centro, con ruedas que podían permitir tener un espacio diáfano para hacer el baile este que hemos hecho al principio, pues, que fuera mucho más cómodo, ¿no? Y, a partir de ahí, el tema del confort, confort acústico, que hay cosas y proyectos muy interesantes para hacer de manera muy barata y hay cosas muy caras. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar un interesado que quería hacer un aula prototipo en un espacio educativo y nos financió cambiar el techo con placas de acondicionamiento acústico y descubrimos lo maravilloso que es tener un espacio que está acondicionado de manera acústica. Cambiamos temas de luces y, bueno, en una pared lisa pintamos con un barniz que hay que se puede pintar encima con veleda y convertimos, quitamos un poco esta parte de aquí, esto también tal, tipo pizarra, pero más a nivel de suelo. Entonces, la gente, la verdad es que al principio hasta que rompió alguien el hielo y a partir de ahí ya pues todo el mundo pintaba y se trabajaba bastante. Y, bueno, fue una experiencia pasar por todo este toolkit a lo que voy que cuando volvimos a aquí, o sea, pasamos a esta parte y vimos todas aquellas cosas que veíamos que, uy, pues esto a lo mejor podíamos haberlo hecho de esta manera, esto podíamos haberlo hecho de esta otra y es simplemente una herramienta de proceso. Cuando digo proceso es que esto pues tiene que estar siempre activo, ¿no? Y, bueno, pues utilizarlo. Piensa que articulas toda la parte de zonas de trabajo es que los espacios digitales hay otro consorcio Erasmus que se llama EduSpaces 21 o EduSpaces 21 y ese consorcio que es más antiguo que este de Novigado y tenía una guía muy chula. También todo esto, César, te lo voy a pasar para que lo subáis al aula virtual. Y hablaba, tenía tres guías. Hablaba de los espacios físicos, los espacios virtuales y los espacios culturales. Y, entonces, todo esto se puede dar en cualquier espacio que tenga vida dentro de lo que es el centro y la comunidad educativa. El espacio virtual nadie hablaba de él pero sí es verdad que, claro, tú un Moodle lo puedes hacer tan arcaico como puede ser estar todo el rato sentado escuchando a una persona durante horas porque puedes empezar a meter PDFs y te lees 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 no es lo mismo que un aula virtual donde tienes zonas con tareas definidas muy diferentes unas a otras donde promueves la colaboración digital. Entonces, claro que sí, yo creo que sí se puede articular un espacio virtual. Incluso, y es una pena porque aquí no se estila tanto la parte comunitaria como en otros países, pero hay experiencias muy interesantes donde los centros no pueden asumir determinados recursos pero se estipula como una especie de centro cultural o centro social donde pueden ir los centros de distintos distritos y pueden ir a trabajar, imagínate, a un Fab Lab o Aula Maker donde van a construir un proyecto que han prototipado de economía o de FP o de instituto o niños pequeños que a lo mejor pueden hacer pues de quinto o sexto de primaria algún tipo de proyecto de emprendimiento, etcétera, etcétera y en esos espacios comunes tienen una impresora láser, una cortadora de vinilo, una cortadora láser y ahí es donde quedan y hay horarios donde los centros pueden solicitar y hacer proyectos intercentros o ellos solos. Entonces, bueno, eso podría llegar a algún momento porque esa visión más comunitaria es mucho más interesante porque un mismo recurso lo aprovechan tres en vez de montar en todos los centros de la zona, ¿no? Así que merece la pena y luego trabajar lo que es la capa del barrio o la capa de la zona más rural o lo que sea, o sea, no tiene que ser solo en ciudades pero que además entre la capa más de lo que es la capa del día a día, ¿no? De los vecinos, de gente que sabe hacer cosas que puede intervenir, ¿no? Hacer movimientos hacia adentro de lo que sería la sociedad hacia la escuela y viceversa, ¿no? Sí, sí, todo eso. Así que, bueno, situaciones de aprendizaje. Aquí tenéis dentro de la página web del Aula del Futuro del INTEF, si ya habéis entrado y es toda una serie de situaciones de aprendizaje que han hecho profesores, esto ya es a tiempo real, son cosas que han hecho los profesores que van a hacer la formación de Aula del Futuro que sale todos los años por parte del Ministerio de Educación, que son cursos que os podéis apuntar y se hacen, creo que es en modelo semipresencial y hay unos días que se va allí a la calle Torre Laguna en el Ministerio y pues merece la pena, son como estos, vosotros que sois inquietos con la formación, inquietas con la formación y podéis solicitar, hacer, y están bastante bien, yo lo recomiendo. Entonces, aquí dentro del Ministerio hay situaciones de aprendizaje. Vamos a ir a la página web para que lo veáis también de todas maneras. Si yo pongo aquí Aula del Futuro y pongo Intez, por ejemplo, que ya sabemos que es la que queremos ver, la del Ministerio, vamos a ver, mira, auladelfuturo.intez.es ¿vale? Esta es bastante fácil de recordar, auladelfuturo.intez.es Y aquí en recursos, voy a hacerlo del zoom otra vez, porque esta pantalla es chiquitita. Vale, veis aquí recursos que estoy activándolo, pincho y podemos encontrar, vamos a hacer una pequeña exploración ahora de esto para que veáis cómo están dirigidas las situaciones de aprendizaje que han hecho estos profesores que han ido a estos cursos en el Ministerio. Tenemos como dos partes, situaciones de aprendizaje y actividades. Las actividades tienen un carácter más liviano, más corto y las situaciones de aprendizaje, pues bueno, tienen a lo mejor un poquito más de calado, un poquito más de fondos o más elaboradas. Y hay un buscador en el cual podemos hacer una búsqueda libre por etapa. De momento está estado en una fase inicial, no vamos a encontrar tampoco muchísimos proyectos, pero hay algunos de los profes que han ido, tenemos FP, infantil, primaria y secundaria. Faltarían algunas cosas a mi gusto, pero no pasa nada. Y luego a partir de aquí qué competencias y capacidades vamos a desarrollar en nuestro alumnado. Capacidades de aprendizaje, pues aprender, aprender, aprendizaje a lo largo de la vida, creatividad, innovación, etcétera, etcétera. Capacidades laborales y capacidades para la vida. Puedo filtrar y a partir de aquí también, os acordabais de esto de que hablamos en el toolkit de tendencia. Pues si yo en mi centro me gustaría trabajar el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje basado en proyectos o el emprendimiento o el Flipped Classroom, simplemente tendría que seleccionar ahí y ver qué actividades están catalogadas con esto. Yo recomiendo que ahora vamos a dedicar un ratito, unos minutos, ahora pongo el Classroom Screen otra vez, que hagáis una búsqueda sobre la marcha, es decir, que veáis qué situaciones de aprendizaje hay y tenéis unos equipos hechos, pues si queréis la podéis comentar, vais viendo las actividades y sobre lo que es, a lo mejor, vuestro centro de interés, si es de primaria, secundaria o FP, si es, por ejemplo, de una asignatura en concreta, pues oye, yo es que soy de lenguaje, de lengua y me interesaría pues ver esto que tiene que ver, o yo soy más de tecnología y he visto esto de sensores y me apetece verlo. Veis a nivel individual, hacéis una pequeña exploración sobre qué situaciones de aprendizaje hay y a partir de ahí luego lo ponéis en común en el grupo. Pues hay antecedentes también de principios de siglo, las escuelas del bosque en Cataluña, por ejemplo, y ahí en Madrid, por ejemplo, hay una escuela infantil que es Bosque Escuela, que es una finca y hay una mini cabañita que no utilizan para casi nada y no es solo porque haga buen tiempo, es que cuando llueve están fuera también. O sea, eso es como pasado al, sí, sí, van con sus impermeables, sus historias, es otro, otra concepción de, claro, esto viene de un tío de Alemania que montó esta escuela allí en la sierra y allí están entre los animales y haciendo el día a día, pero sí, los espacios externos son tan fundamentales como los internos. Patios, si tenéis espacios verdes, pues es una gozada, ¿no? Lo que ha tenido la pandemia ha sido una búsqueda de espacios externos y estar al aire libre y que corra al aire y es una oportunidad para ver que, aunque no haya pandemia, en el momento que estemos sin protocolos, seguir usando los espacios al aire libre y sentarse más en el suelo, en otra dinámica, sí, sobre todo de no pasar tanto tiempo sentados y demás. Gracias. 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 Gracias.